Establecemos comunicación directa con el periodista Alfredo Mendoza, quien nos tiene los detalles acerca de varias diligencias de allanamiento que están llevando a cabo las autoridades en la zona 21 capitalina. Adelante, Alfredo, te escuchamos. Gracias, amigo televidente y compañeros. En el estudio, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos una actualización informativa, y es que las diligencias de allanamiento se siguen desarrollando. Ahora nos hemos trasladado hacia la zona 21, Colonia Guajito, específicamente en donde está en desarrollo una diligencia de allanamiento. Aparentemente se están buscando indicios y también establecer órdenes de aprehensión en contra de personas vinculadas a redes criminales dedicadas a extorsionar. Me acompaña la vocera del Ministerio Público, María José Mancía. Licenciada, buenos días para que nos pueda comentar respecto al desarrollo de estas diligencias. Así es, es que la Fiscalía contra el Delito de Extorsión lidera una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en este inmueble en el que nos encontramos ubicados en la zona 21 de la ciudad capital. Es importante mencionar que si usted es víctima de extorsión puede interponer su denuncia llamando a la línea 1574 o presentándose a cualquiera de las sedes fiscales ubicadas en todo el territorio nacional. Esta diligencia, entendemos, aún está en desarrollo. Sin embargo, han incursionado tanto los peritos y fiscales como la Policía Nacional Civil para establecer si existe algún tipo de ilícito. Es correcto, esta diligencia se realiza en seguimiento a denuncias interpuestas por valientes guatemaltecos y en este inmueble lo que se busca es buscar indicios que fortalezcan las investigaciones que ya se encuentran en curso, asimismo determinar si existen personas vinculadas a este delito para coordinar su detención. Licenciada, algo que es oportuno mencionar es respecto a la denuncia en el caso de estar siendo extorsionado. Entendemos que el Ministerio Público reacciona de manera inmediata al momento de recibir una denuncia. Es correcto, al momento de que las personas llaman a la línea 1574, personal altamente capacitado les brinda una asesoría, asimismo les apoya en seguimiento a las denuncias. También es importante resaltar que el Ministerio Público siempre vela por la seguridad y la integridad de las víctimas. Es por eso que estas denuncias se les brinda un resguardo a las víctimas para que no sean víctimas de este delito y se les da el seguimiento correspondiente. Muchas gracias, licenciada María José Mancilla. Estaremos al pendiente respecto a los resultados de este allanamiento realizado entre la cuarta y tercera calle, cercanos a la primera avenida también de la colonia Guajitos, zona 21 de la ciudad capital. Acá han salido algunas personas sorprendidas con lo que está ocurriendo. Sin embargo, es parte de la labor diaria que realizan el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desarrollar esta diligencia de allanamiento. Están por establecer una orden de aprehensión, me parece. Y también si existen ilícitos o algún tipo de flagrancia, las personas, por supuesto, serán conducidas hacia los tribunales de justicia. Es parte de lo que ocurre en la mañana de este día acá en este sector de la zona 21. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Sin embargo, más adelante tendré una nueva actualización informativa para informarles respecto a lo que acá se ha desarrollado y si se logra algún tipo de aprehensión. Regreso al ser principal. Muy buenos días. Alfredo Mendoza, gracias por la información. Ahí tenía usted los detalles y las imágenes acerca de estas diligencias de allanamiento que se están reportando por parte de las autoridades. Es que el objetivo es capturar a personas que se dedican al delito de la extorsión en la zona 21 capitalina.